Los temas románticos, compadre Para los adoloridos Para toda la gente que está dolorida Que está pisteando desde su casa Salud, te voy a saludar para todos ustedes Para todos los borrachos El tiempo que pasó Se nos llegó la vida Solo queda tu aroma con la cama descendida Recuerdos se apoderan de mi mente Un vaso con tequila caliente Y el dolor haciendo nos compañía Y yo que pensaba Que no dolía ¿En dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se esfumó aquella esperanza de que vuelvas? Y es que solo el sabor de tus besos me llega Y lo que sucedió Que a la gente le asombre Y es que lo que me hiciste en verdad Que no tiene nombre ¿De qué sirve tu adiós? Si ya no volverás Aquí te esperaré Si piensas regresar Como si nada pasara Nunca te despides Ya cuando te marchas Dices que yo soy El que te rechaza Dime quién te entiende Sabes que me estoy muriendo Por besar tu boca Y entregarte todo Como tu orgullo Me hace tocar fondo Quedo como un tonto Las palabras se las lleva el bien No son tus indirectas Al cantarte versos Ya lo intenté con palabras Tú lo que quieres es un beso Un beso que te eleve al cielo Y nunca se termine Y dure un largo tiempo Hasta agotar mi existencia Y morirnos de viejos A través del vaso Para la gente que lo está pidiendo Con mucho cariño Hay dolor Compraciendo la gente de Facebook Quisiera morirme De una buena peda Porque esto de amarte Porque esto de amarte Me trajo problemas A través del vaso Ya miro tu cara Las ganas de verte No se van con nada Tengo mucha prisa Por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Es lo peor que he vivido Dime cantinero Dime cantinero Tú sabes de penas A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque yo no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Y yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo